¿Qué onda amigos? Yo soy Sasuke y les vengo a ayudar con un desafío bastante, bastante complicado. Veo que las personas están atorando un poquito con eso y es que encontrar, debe dar a los brutos de hielo dorados es un poquito su juego. Tiene su chiste, no es algo tan fácil que digamos y es que tenemos que matar 20 para así completar el desafío de tormenta de hielo. Así que veamos. Para empezar, ¿Cómo vamos a diferenciar a los brutos de hielo dorados? En pantalla están viendo el gameplay de cómo es que lucen estos zombies. Son unos zombies normalmente como la estética del zombie alto y gordo, pero de color dorado y tiene significantemente mucha más vida que los demás. Una de las ventajas de haber derrotado a uno de estos zombies es que tiene un loot de color dorado. Como pueden ver, en ese gameplay me soltó una rocket dorada. Puede ser cualquier arma mientras sea de calidad dorada dentro del juego. Ahora, uno de los pequeños puntos que quiero hablar es cómo le hacemos para que nos salgan más rápido estos enemigos. Miren, de entrada lo que estoy grabando ahorita en el gameplay es que estoy teniendo aproximadamente 20 zombies muertos. Esto quiere decir que seguimos todavía un poquito bajos. Tenemos que tener mínimo, mínimo, mínimo de lo que yo me he encontrado, 20 zombies muertos. Así que, mientras más mejor. Normalmente a mí me parecen entre los 30, los 40 zombies. Entonces, una vez que lleguemos más o menos como 30, 40 zombies muertos, ya es más alta la probabilidad de que salga. Ese es el primer consejo. Ahora, el segundo consejo que les doy es, una vez que la tormenta vaya avanzando, más fácil vas a encontrarlos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando la tormenta se cierre más o menos por segunda, tercera vez, ya es más fácil encontrarte uno de esos. Obviamente los jugadores están más cerca y estando más cerca van a escuchar tus disparos. Así que tienes que tener mucho, mucho cuidado. Una de las cosas que más, más, más recomiendo para este tipo de desafíos es el siguiente. Las armas. Hay que tener mucho cuidado con el sonido de las armas. Y es que las armas silenciadas sí hacen muchísimo, muchísimo el paro. Entonces, otra de las cosas es el arco. El arco tiene munición infinita. Y aparte de tenerla infinita, lo que va a estar haciendo es que va a disminuir muchísimo el ruido que hacemos. Como ven en pantalla, este es el único zombie que de verdad tiene una barra de vida. Una barra de vida. Y como están viendo, yo ya llevo en ese entonces 41 bajas de zombies. 41 zombies muertos y como ven, no es la primera tormenta. Entonces, es lo que les digo. Ahí está, destruye brutos de hielo dorados, uno de 20. Ahí está, el primerito de todos. Entonces, tips a recordar. Primero, antes que nada, lo mismo. Revisa cuántos zombies has matado dentro de la partida. En este caso, yo ya llevaba 42 zombies. Y como pueden ver, no es la primera tormenta. Entonces, ahí tenemos dos consejos. Uno, llevar más de 30 zombies. En este caso, yo ya llevo 40. Y número dos, que no sea la primera tormenta. Les repito, mientras más se vaya acercando, más fácil. Ahora, una de las cosas que no tienen que hacer es lo siguiente. En pantalla, yo estoy escuchando que alguien está disparando. Y cuando ven esa barra de vida, significa que es un zombie dorado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, es ir de volada y robártelo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque si te lo robas, más rápido vas a hacer tu desafío. Pero, por eso es, ¿qué es lo que no tienes que hacer? De estar dándole a este zombie con armas que de verdad hagan mucho ruido. O estar en una zona donde haya enemigos y empezar a darle a este zombie. Porque, ¿qué es lo que vas a hacer? En este caso, yo me llegué y me robé el zombie. Entonces, este cuate debería estar rojo de la ira, de verdad. Yo estaría rojo de la ira si encuentro un zombie dorado y me matan o me lo roban. Entonces, no es algo que querramos que nos suceda a nosotros. Por eso hay que seguir todos esos consejos. Ok. Primero, armas silenciadas o la ballesta. Es el tip número uno y más esencial. Cuando sean las primeras tormentas. Las tormentas así de que acabas de caer y aún no se cierra. Lo que debes de aprovechar y hacer es matar el número máximo de zombies que puedas. ¿Por qué? Cuando la tormenta va avanzando y el juego se va dando. Lo que pasa es que tú ya tienes un número muy considerable de zombies. Entonces, por ejemplo, en esa parte es la segunda o tercera tormenta. Y apenas llevo 27 zombies. Esto quiere decir que apenas yo estoy en número decente para que me salga un zombie dorado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? O hacer más bajas de zombies o esperarme a que la tormenta vaya avanzando. De preferencia, lo que yo les recomiendo es que si tienen las armas especiales que no hagan ruido, ir matando zombies. También tienen que tener mucho cuidado con cómo es que la tormenta se está dando. Si están en una zona muy cuidadosa o si están en una zona donde haya mucho riesgo. En este caso, en el gameplay que estoy grabando, yo estoy arriba de una montaña. Esto quiere decir que a las personas les puede costar un poco más de trabajo al llegar. Uno de los consejos que también les puedo dar es que si el círculo se cierra donde ustedes están al principio del juego. Y saben que ya son los últimos que están dentro de esa zona del juego. Lo que les recomiendo es no rompan el cristal del cual vienen los zombies. Si ustedes rompen el cristal, lo que va a suceder es que ya no va a haber un respawn o ya no van a estar apareciendo los zombies. Entonces, es algo que no queremos. ¿Por qué? Porque si tenemos muchos, muchos zombies o tenemos el cristal y no lo rompemos, van a seguir apareciendo zombies. Uno y otro y otro y otro y otro. Entonces, va a llegar un punto en el que vamos a tener con solo encontrar un cristal más de 30 zombies. Es algo que de verdad queremos mucho. Estos zombies lo que podemos hacer es lootearlos y lootearlos y lootearlos. De todas maneras, van a estar soltando escudos, vida. Cada vez que tú matas a un zombie, te va a estar dando escudos. Entonces, es algo muy, muy bueno. Otra cosa. Solo los zombies básicos o el zombie principal, sin tener ninguna otra transformación, muere con solo un picotazo. Entonces, si no tienes armas, también puedes darles de picotazo. No es tan recomendable porque sí te van a estar disparando. Pero en caso de que te quedes completamente sin armas o sin balas, el pico también es una herramienta. Hay zombies que están lanzando bolas de nieve, los cuales son los que más vida tienen. Esos llegarían a aguantar hasta 4 o 5 picotazos. Entonces, yo te diría primero, intenta conseguir una ballesta antes de irte a lo loco y conseguir muchas bajas de zombies. Yo creo que el mejor tip para esto es la ballesta. Y bueno amigos, ese consejo le doy porque Sasuke su amigo soy. Estos son todos los consejos que les puedo dar a ustedes para que puedan hacer diferentes tipos de cosas y terminar sus desafíos bastante rápido. Yo creo que si hacen esos, siguen estos consejos mejor dicho, van a conseguir mínimo un zombie dorado por partida. He llegado a encontrar hasta 2 en una partida. Claro, depende mucho de tu suerte, pero si llevas bastante bajas, mínimo 30, y ya estás llegando a una zona muy grande o muy avanzado dentro de la partida, vas a ver que te vas a poder encontrar hasta 2 zombies dorados. Así que, échenle mucha galleta y van a ver que ustedes lo van a tener. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.